Estamos muy agradecidas con Dios por la vida y la salud que nos presta. Las niñas se prepararon un canto en el barrio de suya en la calle. ¡Es bueno! ¡Gloria a Dios! Ellas la van a cantar. Y también estoy muy agradecida porque Edna y yo platicamos. Hacia noche me estaba platicando y preguntándome sobre el autismo. Y me sentí muy contenta en mi corazón de que ella me dijo que deseaba autizarse. Y que le gustaría que su papá lo bautizara y pues ojalá que el Señor le permita que él la pueda bautizar. ¡Aplausos! Y nosotros para seguir estudiando a nuestros hijos. Estoy muy orgullosa de mis sobrinas y de mi hija que se esfuerzan y buscan las cosas de Dios y servirle. Y también Edna, la guitarra que toca Edna se la dio su tata Enrique y estoy muy agradecida. Con él porque se motivó ella en aprender. Y también agradecida con mi primo Samuel que les está enseñando la música. ¡Qué bueno! ¡Dios lo bendiga! Estoy honrando por toda mi familia, por mis hermanos, por mi hermana, mi papá, por la que se nos siga ayudadero y fortaleciendo. Y también por mi hermano Isaac que está aquí. ¡Qué bueno! Que me siga guardando y protegiendo y fortaleciendo. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!